Hermano, por lo que estoy escuchando, entiendo que esta es la última reunión de comisión, así que bueno, también aprovechar la oportunidad para agradecerte el enorme y valioso trabajo como han hecho las colegas que han estado en este tiempo. Bueno, creo que recién escuchaba a Juliana también y coincido en todo lo que ella observa, creo que tenemos un gran trabajo por delante, porque el patriarcado no estaría tan vigente si no hubiese también, lamentablemente, una confluencia de muchas mujeres en contribuir a este sistema tan arraigado. Y bueno, este fin de semana que tuve algún tiempito, vi una película que me parece, o comencé a ver una serie que me habían recomendado, no sé si ustedes la vieron, que a lo mejor también ayuda para que visualicemos cuán difícil es el sistema, incluso con mujeres de interlocutoras, cuando hay determinadas situaciones de violencia de género. Así que bueno, si me permiten sugerirles cuando tienen algún ratito libre, un fin de semana, se llama Las cosas por lavar. No sé si ya la han visto, pero bueno, la verdad que me parece que pone muy en evidencia también lo lesiva que suelen ser otras mujeres al momento de tratar de contribuir en la vulnerabilidad de una mujer que está viviendo una situación muy traumática, ¿no? Así que bueno, dicho esto, nuevamente, Norma, agradecerte, agradecerle a todo el equipo de la comisión, a todas las asesoras que han hecho un gran trabajo, y bueno, que podamos poner fin definitivamente al patriarcado tan... ...que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, yo... Gracias, Silvina, muchas gracias. Yo digo...